Por el desbloqueo de varios puntos en el municipio de Yumbo, se registraron fuertes enfrentamientos entre miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT y representantes de primera línea, que generó alteración al orden público en la zona. Desde las 4 de la mañana se inició el desbloqueo de todo el sector de Yumbo, cuatro puntos que teníamos afectación, ya tenemos el control de la zona, está personal de policía acompañado de nuestro ejército, de nuestra Fuerza Aérea también, un dispositivo más o menos de 750 hombres. Por otro lado, mencionaron sobre la lesión a uno de los uniformados. La Policía Nacional rechaza el acto criminal cometido contra el patrullero Josep Carlos González Solares, adscrito al ESMAD, quien es herido por proyectil de arma de fuego a la altura del cuello. Esta herida se produce en el procedimiento de intervención de desbloqueo que estamos realizando desde las 4 de la madrugada en el municipio de Yumbo, Valle. El patrullero Josep Carlos tiene 28 años de edad, tiene dos hijos de 5 y 2 años, 8 años de servicio a la institución. Finalmente la vía cuenta con presencia de fuerza policial y con el acompañamiento de la asistencia militar, ya que continúan con las labores de desbloqueo de las vías de Cali y el Valle del Cauca.